Al interior del PAN, distintos miembros exigieron la expulsión de Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez, esto luego de que saliera a la luz el video de los sobornos. En Campeche, el panismo local se desmarcó de Carabeo, quien es militante del partido. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que su partido está a favor de la presunción de inocencia, pero también de que existe una sanción ejemplar cuando se confirme un delito, por lo que se inició el proceso de expulsión de Guillermo Gutiérrez, el cual fue separado de su cargo como secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, a quien conocía desde hace más de 10 años. Por su parte, el gobernador, durante la conferencia matutina de hoy en el Estado, negó haber recibido sobornos a cambio de votar por la reforma energética el sexenio pasado, y aseveró que las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tienen un objetivo político. En mi vida siempre he dado la cara, y hoy no será la excepción. Más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. De manera perversa, se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposite mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Nadie puede comprar lo que ya tiene. Con respeto, apoyé la reforma energética en el 2008. La presenté yo personalmente a nombre de mi partido. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados a lo que demandan las queretanas y los queretanos. Este será el único posicionamiento público que daré a este respecto. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de frenar los cuestionamientos hacia el gobernador. A ver, yo les propongo, perdón, ¿no? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por respeto, por urbanidad política, y va a haber tiempo para desahogar este tema. Ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema, pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos grandes y graves problemas nacionales que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. No. Bueno, pues la mayoría manda. ¿Hay la posibilidad para que siga dando la cara y que limpie su nombre o que nadie manche su nombre? ¿Hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo gobernador o desde su puesto, desde su posición, estaría defendiendo su nombre, su honra, su prestigio gobernador? ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionero, creo que es muy claro. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Presidente, tiene que ver con este régimen de corrupción del que usted está combatiendo. Hay un expediente que ya se abrió en la CEDO que tiene que ver con una alcaldesa de Quintana Roo. Bueno, me refiero... Me refiero... Gracias.